Muy bien, estamos en vivo en el seminario Ciencia Nocturna, profundizando en el conocimiento de los caprimúlgidos. Le agradecemos a todas y a todos quienes están presentes en esta sesión. Ha sido un arduo trabajo organizarla y contamos con la ayuda y con la participación de mucha gente que voluntariamente, con muy buena disposición, ha compartido su tiempo y va a compartir con nosotros su conocimiento. Por tanto, estamos muy contentos de la participación y la cantidad de gente que tenemos conectada. Ya tenemos hasta ahora 70 personas, así que les damos la bienvenida. Mi nombre es Juan Salazar y voy a moderar esta actividad. Les voy a presentar en un momento a quienes nos acompañan, que son especialistas en el grupo de los caprimúlgidos de toda Iberoamérica. Si tienen alguna duda, alguna consulta, desde ya pueden ir conversando y haciendo sus comentarios y sus preguntas a través del chat de YouTube. Nosotros las vamos a ir revisando. Por supuesto que por tiempo no alcanzaremos a contestarlas todas, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para hacerlo. Y sin mayor preámbulo, vamos a presentar esta actividad antes de darle la palabra a nuestro primer expositor. Por supuesto, si hay alguna dificultad técnica o algo por el estilo, les ruego que también que nos avisen. Bien, algunas palabras de bienvenida. Sencillamente quiero comentarles cuál es la génesis de esta actividad, de dónde nace la iniciativa de hacer un seminario. Antes de eso, tenemos la fortuna y la ventaja y la gran alegría de contar con casi 250 personas inscritas de 17 países, tanto de Iberoamérica como de otros lugares del mundo. También tenemos algunos amigos y algunas amigas desde países de habla no hispana. Así que les saludamos también. We would like to welcome everyone who's attending the seminar from countries that don't speak Spanish. And sadly, we will do this seminar in Spanish. But anyways, if you want to interact with us, ask some questions or whatever you need, you can do it via the chat. So we will be expecting your questions and your comments. Ok. Vuelvo al español. También tenemos la participación de cinco especialistas de tres países distintos, de España, Chile y Argentina. Y les comento antes de presentarles a los expositores que esta iniciativa nació de una conversación que tuvimos con Carlos Camacho hace unas, hace algunos meses, estuvimos conversando con, por otros proyectos, por otras iniciativas y se nos ocurrió la idea de hacer lo que en ese momento jocosamente llamamos el seminario iberoamericano del Chotacabras. La primera reunión de la sociedad iberoamericana del Chotacabras. Por supuesto, de manera lúdica. Y aquello creció como una ola de nieve y ahora estamos haciendo este seminario. Invitamos a José Manuel, a Cristina, a Néstor, los cuales accedieron de inmediato, así que estamos muy contentos por aquello y les presentaré entonces donde les comentaré quiénes son estos investigadores e investigadoras. Partimos con Carlos Camacho, a quien me refería hace un momento. Él es especialista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y nos va a presentar una exposición que tiene que ver con una pregunta muy interesante, probablemente la más interesante de todas, que es ¿por qué estudiar a los caprimúlgidos? ¿Por qué estudiar a los chotacabras? Va a ser la introducción a esta actividad. Luego me corresponderá tomar la palabra para discutir acerca de la biología sensorial, la neuroetología de los caprimúlgidos, en particular de la gallina ciega común, como la conocemos acá en Chile. Posteriormente viene un receso y tomarán la palabra Néstor Fariña y Cristina Cocle, quienes son investigadores radicados en la Argentina, de la Reserva Natural del Rincón de Santa María en Corrientes y del Instituto de Biología Subtropical de Conicet, y nos van a hablar de las distintas investigaciones que hacen en esta reserva del noreste argentino. Posteriormente tendremos la intervención de José Manuel Zamora, quien es especialista del grupo de anillamiento ANSE de España, y él nos presentará distintos resultados y distintas investigaciones relacionadas con la biología reproductiva de el chotacabrasco y rojo. Y finalizaremos con una mesa redonda en la cual discutiremos algunos temas que tienen que ver con la conservación, con los proyectos futuros, con distintas preguntas abiertas referidas al grupo de los caprimúlgidos, y por supuesto también responderemos las preguntas que no hayan sido contestadas en el transcurso de cada una de las intervenciones de los panelistas. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No quiero quitarles más tiempo a la actividad que sigue. Solamente quisiera recordarles que pueden hacer sus preguntas en el chat. Vamos a otorgar un tiempo al finalizar cada presentación para responder esas preguntas y, por supuesto, si no alcanzamos o quedan algunas preguntas pendientes, las vamos a conversar y discutir en la mesa redonda final. Bien.